Bienvenidos al Campus Temisco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Esta es la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, CENER. Este año, el Congreso tiene como eje central el uso eficiente de la energía. Este encuentro tiene como propósito generar espacios de acercamiento e intercambio de conocimientos entre estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de distintas instituciones educativas del país y a su vez conocer los avances más recientes en el estudio de las energías renovables. Primer día. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo García Cerón. Vengo representando al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Este congreso son muy gratos puesto que es para estudiantes y nos da otra perspectiva de la sustentabilidad que hay en el país, que hay otras opciones a las que están actualmente y que, bueno, debemos seguir esa línea para mejorar. Mi área son las telecomunicaciones. Todo lo referente a que se cumplan esos procesos para que saquemos un rendimiento más óptimo es el que me gustaría que se intensificara más. Hola, me llamo Marisela Bernal. Vengo del Instituto de Ingeniería en el Grupo IDEA. Para conocer el trabajo que están realizando los diferentes, bueno, todos los estudiantes de los diferentes estados de la república para ver qué están haciendo, qué información podemos compartir, qué podemos aprender de ellos. Y lo que a mí me gusta son los procesos en ciclos de potencia, eficientar energía y creo que es justamente el tema de este congreso, ¿no? Eficiencia energética. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Sandoval. Vengo por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Pues a mi parecer este congreso hasta el momento ha sido muy bueno, ya que las exposiciones, el tema de los carteles ha sido muy completo. Hay varias exposiciones que me llaman mucho la atención. Más que nada las exposiciones que tienen que ver con energía, porque el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la energía que cuenta la tierra, pues es muy importante para que... Y bueno, en general este congreso que es dedicado solamente a las energías, ha sido muy completo hasta el momento y pues las expectativas para los días que quedan son muy grandes. Bueno, mi nombre es Ricardo Caldera. Vengo igual del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Estoy estudiando Ingeniería Industrial y este congreso me ha gustado mucho porque he aprendido de lo que no es de mi área, sino he visto más de lo que es la sustentabilidad y lo que me interesa es como ingeniero industrial ver la viabilidad económica de tener estas tecnologías en el país y que sea sustentable. Mi nombre es Alejandra García Morales, vengo del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica y creo que es muy interesante los temas que abordan en estas conferencias y me alegra de verdad que haya muchos jóvenes que compartan este gusto por la carrera. Yo soy Denise Estrada, soy estudiante aquí en el Instituto de Ingeniería Renovables. Yo estoy haciendo el doctorado en física, entonces todo mi área de estudio es en ciencia básica, no, en física. Yo estudio los espejos fotónicos, de hecho vi una plática hace ratito. Entonces el uso de estos espejos se puede dar en concentradores solares y pues el congreso me parece espléndido. Me parece que los estudiantes hicieron un muy buen trabajo en la organización. Sí, yo me llamo Roberto Ramírez y vengo del Instituto de Ingeniería por parte de la UNAM. Yo creo que estos congresos más que nada sirven para compartir los conocimientos que cada quien tiene y de esa manera enriquecer los propios. Y me parece que si lo vemos desde ese lado podemos no solo retribuirnos a nosotros sino a los demás. Actualmente yo estoy trabajando en un ciclo de refrigeración que aprovecho solamente de geotermia. Sin embargo esto solo me parece un punto de partida porque creo que el verdadero fin de todo esto es hacer algo por el clima. Es decir, el calentamiento global es un tema que nos debe interesar a todo el mundo y pues si empezamos con procesos que son tan básicos, pero en este caso la refrigeración, en cualquier casa, en cualquier hogar lo tienen, podemos dar un paso y poco a poco entonces tener procesos que siempre utilicen energías limpias.